Amén! Radio! 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 Qué ventas tienen hoy aca? Piescentas de Asabas Qué tipo de comida? coquillas, camarones, chicharones, coquillas de cerdo ¿Ustedes están solamente hoy o tienen un negocio también propio? No, somos emprendedores Ok Calentito y todo, recién hecho 100% comida salvadoreña Salvadoreña, típica de El Salvador ¿Y qué pidieron ahí en El Patillo? ¿Qué pidieron hoy? Pedimos chorizo, carne, tiene aguacate, chimul, arrocito y jalapeño ¿Jalapeño? Exacto ¿Y el caballero que igual? No, yo pedí costillas Costillas, casamientos, lo mismo que él ¿Lo mismo que él? Solo que es carne y yo en costillas Está bueno la comida y el precio, ¿no? Sí, el precio está para ellos Están preparando Perfecto Para lo que le dan a uno, está rico Entonces, somos una cooperativa Que procesamos el cacao en polvo Pues, cooperativa se llama Cacahuate Procesamos cacao en chocolate instantáneo ¿Verdad? La presentación es en libras También vienen sobrecitos Y son para una taza ¿Verdad? Entonces, también vendemos el cacao en semillas Tablilla Cocoa Este... Diversidad de productos derivados del... ¿Están ubicados a dónde? Sí San Pedro Nonualco Estamos ubicados en el barrio San José Tenemos el producto Y el centro de acopio en un cantón más retiradito Es una cooperativa, ¿cierto? Sí, cooperativa Somos 50% mujeres, 50% hombres En este evento Yucaré tenemos ¿Yucá frita o yucá cocida? Frita 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 En contra de Yucá Ya no vayamos Solo yucá tiene un marcas Por ahorita sí, pero vamos a ver Y qué más va a estar además de las yucas Yucá Aquí hay un yucá con su chano Ya la yucá No, mi amor Ya no Ustedes están aquí todos los días, ¿verdad? En la plaza, ¿cierto? Ah, ya ¿De qué hora a qué horas? ¿De qué hora a qué hora están aquí en la plaza? ¿De qué hora a qué hora están los días de esta semana? Sí ¿De lunes a domingo o solamente lunes, miércoles y viernes? No, toda la semana prácticamente Ok, aquí enfrente de la alcaldía municipal Sí Pueden acopar sus deliciosas, maraviosas, chucas y otras cosas más Están viendo El Casto Network, Canadian broadcast solution ¿En este evento gastronómico? No, 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 no.